En este lado, en el que encuentran ustedes los primeros modelos de teléfono, que serán el nombre de la telecomunicación armética, el que la recuerde, se entrega la carga de la telecomunicación y luego se presenta en la llamada. Y acá al fondo, una de las primeras centrales en la telefonía ya a la boca. Esta operadora puede abarcar 120 líneas de teléfono, marcamos un momento de por llamada, a un ray, comunicación directa y privada. No hay comunicación directa porque ustedes, para llamar a otra persona, deben de llamar a la operadora. No hay comunicación privada porque ya no puedo escuchar su comunicación. Y acá, si ustedes gustan, adquirir algún recuerdo, pues se venden postales, también pueden adquirir las estampitas con su pasaporte. ¿Cuáles son los cromos? Estos son los. Estas dos cosas van colocadas a la última página del pasaporte y todas se tienen un costo de 2.500 dólares. ¿Quiénes? Si ustedes gustan llevar. Ahí está el alfabeto para transmitir los mensajes que hay en teléfono. ¿Tú quieres, papi? Dos. Y van a comer obligatorio, sé si ustedes gustan. Bienvenida señora, adelante. Ah, pero señorita. Hola, por las dos masticos. ¿Tiene otro pasaporte? Es de lo que ven en línea. ¿Se las coloca, señorita? Le voy a colocar, para que no las hagan tan iguales, le voy a colocar 6 estampillas diferentes uno del otro. ¿No? Ok. ¡Gracias! ¡Gracias!